hola qué tal chicos cómo están y se ven bien son nuevos miércoles de minecraft donde bueno nada para qué voy a hacer una introducción si ya saben perfectamente lo que tengo que hacer y no tengo que seguir perdiendo más tiempo así que bueno estaba haciendo esto de las papas para apreciando que ya tengo un poquito de carbón dejar algo de esto haciéndose carbón bueno vamos a sacar un poquito más de acá y vamos a poner otro otro montón hacerse bueno esto nuevamente no ordenen mucho eso lo voy a seguir haciendo después fuera de cámara cosa que tendría que haber hecho en realidad para este capítulo pero no hice porque soy un desastre no pero tengo unas pequeñas cosas para hacer lo primero que quiero hacer hoy es la cama entonces voy a ir a the quiet a buscar la lana que efectivamente no termine de buscar y voy a juntar la demás y me voy a hacer una cama con eso no para poder ahora limpiar este lugar estoy viniendo acá primeramente para agarrar mi viejo equipo así que vamos a dejar temporalmente todo esto ahí vamos a agarrar mi equipo clásico porque no termine de limpiar este horrible lugar así que va a estar como medio difícil tampoco voy a poner cosas de más no porque la verdad no las necesito o sea necesito la comida la necesito sí o sí bueno un arco ya a qué estúpido a este cagó lo está vale es el set que estaba usando para mi otra travesía bueno esto me lo llevo porque al fin y al cabo no hay problema bueno esto me lo llevo por si se me llega a complicar esto me llevo todo un huevo hace así nomás arco yo que estaba usando yo no estaba usando este pero bueno me lo llevo y me llevo este de emergencia a este está usando vamos a hacer el cambio y con esto bien y el balde de lava por las dudas no creo que con eso estamos más que bien bien vamos a la lana si ya de paso vamos por cerrada esa esa parte del mapa no por cerrada de cerrarlo literalmente sino como ya por terminada porque tengo la lana pero por lo poco que vi la intersección siguiente va por ahí así que obviamente este lugar no queda cerrado y de hecho de hecho siendo que esto baja y va para allá podría ser un atajo no pero perdón aquí lo que no entiendo aquí lo que me está quemando el cerebro si esto va para ahí abajo y hay todo un río de lava ya abajo y esto va para abajo y esto también va para abajo y después va para allá como no se solapa esto capaz que esto tienen más un bloque de altura y abajo de esto está todo el camino pero acá también hay un vacío bueno no sé no tengo ni puta idea pero bueno lo digo porque capaz que puede hacer un atajo desde allá desde el medio del coso para abajo entonces me ahorro tener que venir acá y de acá a no que estúpido para para que acabo de tener un mindfuck terrible a no está bien yo vengo para allá y el camino va para allá ok está bien pensé que volvía para este lado no no entonces también no dije nada la verdad un garrón porque me había gustado tener un atajo pero bueno ya fue se ve que todo este camino es medianamente obligatorio lo podría optimizar y de hecho este está en chart de territorio y no vi que tenga capaz que tiene y me olvidé porque estoy como jugando la muy pasada la serie pero yo no vi que tenga el kit de para hacerse el rail o sea todo el tema de los trenes y los carritos porque si tuviera bueno podría acelerar bastante toda esta esta cuestión como hice con la otra serie que espera que esta me voy a subir un poco de volumen y quiero escuchar exactamente todo lo malo que me va a pasar sobre todo cuando se te acercan creepers y cosas así es como que tener el volumen alto es ideal y acá bueno está lleno yo esto tuve el problema de que estaba lleno de mobs lo aliviané lo más que pude creo que en ese sentido hizo un buen trabajo pero igual es obvio que está lleno de spawn que no sé dónde están pero la idea no es que se me vuelva a llenar de 10 millones de mobs como el otro día entonces voy a intentar ir matando a los que encuentro esto tipo todo esto tienen ítems que a mí se me han caído porque por ejemplo recién no tenía una antorcha en la mano de cuando yo intentaba escapar por acá y se me cayó justamente una antorcha que había puesto más le pegué y la rompí yo por accidente pero de todas maneras fíjate que ha mejorado bastante la cosa sigue siendo terrible en cuanto a cuestión de cantidad de monstruos pero nada que ver nada que ver acá está lleno de fans ok ok tengo dos corazones tengo dos corazones y casi que no estoy generando hay que no me tiran a la lava es lo único que pido la maldita maldita sea maldita fucking técnica cagón técnica cagón esto chupen la como que para colmo sigo teniendo problemas en la ruedita del mouse entonces como que quiero elegir algo así rápido como que hace lo que quiere que más de mierda pero bueno no pasa perfecto vale esto podría salir mucho peor bueno entonces ahí hay un spawn de blaze no era de esperar igual no voy a mentir diciendo que estoy totalmente sorprendido pero ahí tenemos la lana y en llegué a ver un spawn para colmo cuando lo rompía había un spawn de silber fish así que nuevamente todo mal a lo que para un poquito ok ok jet jodeme que muero acá y soy la cara de la poronga también estaría bueno que no se me la ve el juego y que le pegue cuando yo le quiero pegar no es un consejo no es algo no pido demasiado no tengo pechera genial eso me pasa por salir con las cosas a punto de romperse lo mismo con las piernas que me pegan una vez más y se rompen bueno vamos a continuar con mi cometido este es el clásico lugar lleno de para qué hablo para qué hablo escucho un blaze a mi espalda pero bueno digamos que esto me importa un poco más esto va a salir un silo de fish me chupó un huevo no es la primera vez que veo estos pozos llenos de spawns así que no es que estoy sorprendido están acá los blaze por ahí te ha querido gracias ok andas a ver dónde están específicamente los spam de total iluminar lo malo más que pueda igual creo que los espaldes blaze la iluminación medio que se la pasan por los huevos, pero yo creo que igual con esto estoy bastante más conforme como para andar caminando por acá bien ¿y a dónde me tiró? bueno yo ya me haría un pique hasta la lana ¿no? digamos que ya estoy perdiendo un tercio del capítulo en hacer algo que quería hacer antes de empezarlo dale rodita de mierda es como me mata esto de no poder seleccionar rápido las cosas primero yo agarraría la lana la lana para el monumento y tres más para la cama no, tampoco hay que pecar de de avaricioso, pero vamos a hacer una pequeña limpieza rápida la verdad me da pánico estar acá adentro ahora como es que nunca spawnean bichos acá adentro ¿será una cuestión de luz? o sea que el juego está configurado o sea el mapa está seteado a propósito para que no spawneen acá adentro los los mobs porque creo que nunca había algún bicho acá adentro y eso es que spawnean en lugares donde hay luz por eso de ahí viene mi mi confusión pero bueno el caso es que supuestamente supuestamente si todo sale bien me tendría que poder estar yendo tranquilo entonces me voy a poder hacer la cama voy a poder dormir espero espero que sea de noche o por lo menos esperaría que sea de noche ya podremos explorar a full y sin miedo a morir la próxima la intersección que nos queda mejor dicho para poder avanzar con esto y ya que estoy comentando cosas que no tienen sentido con nada tengo que grabar de forest tengo que grabar de forest y vos sabés que la verdad no sé que grabar porque lo último que hice fue encontrar el artefacto que supongo que es como el último item del endgame del juego entonces ya no sé que más hacer que se yo no sé no sé la verdad no sé cuando lo voy a sacar el capítulo de forest y si lo saco no sé de que se va a tratar tengo un par de dudas por ahí ahora fíjate que a la ida vine y no había un bicho ahora que vuelve hay por todos lados o sea o medio cualquiera pero bueno así que bueno no sé no sé que voy a hacer en el próximo capítulo de forest tampoco tengo muchas ganas de jugarlo siendo 100% honesto es como que antes tenía o sea es como que con las últimas actualizaciones me volvió esa necesidad de bueno esto lo voy a necesitar me volvió como esa necesidad de conocer cosas nuevas de explorar cosas nuevas y ahora que ya las explore y ya vi el nuevo final y ya vi todo es como que digo bueno ahora oficialmente ya no tengo una mierda más que hacer entonces como que me da un poquito de de fiaca ponerme con eso pero bueno no importa ¿por qué? porque tengo mi apestosa cama por fin después de mil años y ya que estoy la voy a poner acá cosa de quedar en las puertas de nuestro próximo objetivo ¿por qué está roto eso ahí? ah vos sabés que cuando estaba editando el video anterior noté algo que de hecho lo voy a ver ahora que me llamó la atención y no sé si es una trampa puede ser una trampa lo cual me da un poco de miedo porque tengo todas mis cosas ahí pero capaz que es un secreto o capaz que no sé qué carajo es pero es lo que quiero ver inmediatamente así que solamente puedo dormir de noche el caso es que vi esto este bloque y estoy casi seguro que no lo puse yo entonces quiero romper ese bloque a ver qué hay atrás ¿no? pero me da un poquito de cosa capaz que hay una TNT capaz que hay algo que se activa y va a cambiar esto por esto la mierda y explota todo y acaba que explota algo acá y explota esto justamente que es donde tengo todo no sé qué hacer ya fue ¿quién dijo miedo? un cofre ok pero tengo miedo de abrir este cofre voy a revisar que no sea un cofre trampa por lo general en realidad los cofres trampa tienen como algo rojito ahí muy leve de distinguir pero se distingue así que este no debería ser un cofre trampa opa nice ok esto me viene genial claro está bien bueno no tiene algo de sentido que me den todo esto ¿no? porque esta parte justamente es así de maldita bueno ¿puedo dormir acá? sí perfecto listo bien perfecto perfecto bueno entonces ya que perdí medio capítulo vamos a poner un poco de pata a esto así que voy a dejar todo lo que tengo todo todo absoluto y voy a ir otra vez al muere total si muero tengo 19 niveles de experiencia digamos que me importa pero uy mira tengo la lana encima nunca la dejé en la base ya fue voy a ir así medio a lo suicida y que sea lo que tenga que ser vamos a llevar un par de antorchas vamos a llevar un arco mugriento con unas flechas mugrientas unas antorchas mugrientas ya tengo y bueno menos el equipo vamos a poner estas botas que se rompen esto así esto y el casquillo bien y me faltaría así como ultra necesario yo diría que un cachito más de comida y me llevo unos palitos por si me quiero armar un par de antorchas y ya está ¿no? sí ya está bueno vamos a explorar a ver qué tan terrible es esto y me llevaría unos bloques de acá me llevaría estos 32 ponele y los pondría en el 1 cosa de hacer así y ya los tengo que a mí ese últimamente está siendo mi problema allá arriba ya lo vimos hay algo ahí arriba que seguramente no sé qué mierda es y allá arriba hay spawn de blaze en el medio no encontré nada útil y lo mismo calculo que se aplica para ese lado el spawn de esqueletos con poder 5 ya lo rompí estaba ahí y allá al fondo hay una escalera que sube y que no sé a dónde carajo me lleva pero seguramente el coso con las lanas esté no sé dónde carajo estará bueno por allá arriba seguramente creo que es eso que está allá no eso es un spawn de ghast bueno arriba de todo seguramente por ahí no me voy a meter por ahí ya creo que me metí no vale la pena por lo que dije de los blaze aunque hay cofres por todos lados como ese o ese seguramente hay spawn de algo ahí abajo que no lo veo ok ya están spawneando las arañas y allá al fondo está la escalera bueno vamos a la escalera a ver qué hay oh me cago uy 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 ay no ay no ay no ay no ay no maldita sea toma hill estos están acá cerca igual parece que están lejos porque son enormes pero están acá cerca perfecto vamos a hacer esto así me olvidé de cortar el whatsapp de nuevo ¿no? clásico error mío vos sabés que esto yo lo taparía todo porque me da un cagazo venir por acá pero la verdad no quiero gastar los bloques que tengo porque estoy como medio frágil a ver qué me están diciendo ok ¿qué hace este esqueleto acá? ¡oh! ¡hijo de puta! no puedo hacer vengo de decir ok bueno espera agreglo el whatsapp y vengo bien vengo de decir literalmente que tengo que tapar el piso y me pasa esto o sea es el karma es como que diciendo bueno no lo tapas listo te tiro a la mierda que mal la suerte y qué mala reacción mía también que me trabé un poco ahí por esto del whatsapp me estaba molestando ¡ay, ay, ay! la cagué ¡qué pedazo de salto que pegué increíble! a ver ¿qué hay acá? blessed huntsman bow un super arco un alto arco igual no me lo pienso llevar y a ver qué hay del otro lado estoy viniendo estoy viniendo estoy viniendo sin nada a propósito porque es como que no quiero arriesgarme demasiado super pumpkin battle helmet of azon un super casco de batalla de calabaza muy genial muy genial respiración 5 afinidad acuática espero que no me hagan ni por abajo del agua bueno pero no pasa nada vamos a agarrar los 8 bloques que me quedan para hacer una plataforma que en su día me habría salvado la vida y por algún motivo cayó un esqueleto de acá pero ¿dónde hay un spawn acá? o se habrá tirado de ahí arriba no sé el caso es que estoy yendo en bolas para ver qué hay prefiero que salga todo mal ahora que no tengo nada encima como esto me parece que de acá cayó un esqueleto permiso che paso un minutito bueno ahí tendría que dejar una pequeña antorcha a ver araña del fucking mal ajá creepers ok bueno saberlo más creeper más esqueletos y allá al fondo no veo que esté ok esto va a ser imposible pero imposible este arma cortina vamos con 6 antorchas no más vamos a hacer una pequeña un run igual que el otro pero de iluminación y así muy breve muy al muere de hecho espero que este forro no tenga también golpe 5 listo no tenía está bien eran los que estaban ahí en el medio nomás vamos a iluminar lo que podamos y con suerte acá hay un spawn de algo o no o era el humito este posiblemente era el humito este yo siempre paranoiqueando por los humitos de mierda hasta ahora no la pego nunca bien péguense ustedes matense hagan la que quieran tomá no te la esperabas yo no me la esperaba vamos a poner eso ahí vamos a hacer una iluminación solamente de spawns me van a tirar la mierda ajá esto conecta con ok cierto cierto de eso cierto de eso perfecto está bueno saberlo saber un poco como conectan los distintos mapas porque poder subir por ahí es buenísimo eso era un spawn de veneno o sea ahora ya lo aprendí a ver si puedo hacer que rompan esto rompan chicos rompan acá capaz funcionó capaz funcionó y te digo el run de antorchas me parece que fue reproductivo porque por más que no impida absolutamente que spawnen ok eso ya me está culiendo por más que no impida al 100% que spawnen bichos creo que reduce bastante las chances a ver si esto sale perfecto y también quiero iluminar un poco lo que es el camino ¿no? a ver ¿lo habrán roto esto que yo quería romper? no no rompieron una mierda o igual igual iría al otro no me acuerdo algo creo que era otro arco de algo mira en bolas y sin nada y te ando rompiendo gast si eso no es ser un tipo super habilidoso mira y no llego llegué tomá comela ole mirá el parkour que hay que hacer acá ¿qué es esto? jodeme que está acá la lana mirá y no te da no te da el campo oh si me tengo lag me deja pasar macho gracias ¿qué pasó ahí? no que cara de nada hay creeper de los opes ok shit ¿para qué están hablando acá? a mí se me ocurrió que salga un par de plateados 3D están hablando por whatsapp de laburo y yo acá como un boludo jugando a minecraft ok shit o sea shit iluminó un montón ¿no? la iluminación esta de la iluminación me gustó me gustó porque analizó un montón el terreno creo que ahí atrás no estoy 100% seguro pero creo que ahí atrás estaba voy a hacer esto así me voy a poner de hecho voy a hacer tan boludo me voy a llevar 2 de comida por las dudas y yo diría de subir por acá de nuevo ok shit bien creo que se cancela cuando vos salís del rango de vista por eso es como que hacen el sonidito pero nunca cae la bomba au pero bueno el caso ay tío morite de una cara de nalga uh me levantó como 3 cuadras no más sorete fíjate que estoy podiendo caminar cada vez más tranquilo acá o sea sirve sirve lo que estoy haciendo claramente permiso ¿no? muchachos quiero poner solamente esto no se la agarran conmigo soy solo el mensajero dejame bajar bueno me va a matar este tipo hijo de puta o sea que voy a llevar una espada y la voy a matar solamente para recuperar esos 3 ítems pero bueno bien 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 esto de ir iluminando está ayudando un montón ¿no? no parece posiblemente no parezca pero está ayudando un montonazo y obviamente no lo voy a terminar hoy obviamente casi que obviamente no voy a terminar el capítulo que sigue tampoco pero estoy empezando a ser muchísimo más tolerable este lugar de recorrer entonces yo creo que con un par de runs así suicidas de estos y la verdad la cama me vino como anillo al dedo moríte cara de nada perfecto ¿esto qué es? potions low combat here high a la mierda high a ver no me lo voy a llevar obviamente pero uh zarpado zarpado buen buenísimo equipo a todo esto no sé dónde cayó la araña y yo acá puse don torcha la verdad me puedo llevar una pero bueno ¿ves? mirá ahora ya podría venir si tuviera un pico ¿no? porque soy un tarado pero podría romper esto mirá no espagone a nadie o sea la inclusión de luz realmente sirve un montón así que con que empiezo a poner luces por todos lados yo creo que de a poquito con un piquito de a poquito voy a poder empezar a uy acá explotó un creeper pero se cagó en todo bueno ya fue me reventó un pedazo de la escalera y todo mirá acá también building blocks uh eso está bueno bloques para construir acá bueno acá la quedé acá la requedé me van a tirar permiso muchachos blaze ok blaze ok eso eso no lo tenía un poco en mis planes voy a morir au que dolor bueno ¿cuánto llevo esto? 25 minutos bien esa parte se me complica un montón para ir solo lo admito porque me salen de los dos costados y me tapan el camino entonces no puedo avanzar mucho pero yo pregunto ¿no? si yo improviso mi propio camino a ver voy a ir de nuevo solamente para voy a llevar unos bloques que digamos que este fue mi problema la última vez que fui que no tenía como se dice podría subir por ahí de hecho mi último problema fue que empecé a tener que saltar como un tarado porque no tenía buenos no tenía materiales de construcción y me olvidé de traer el pico de nuevo sumado a que obviamente tenía lag ¿no? por algún motivo desconocido subí hasta acá ok la cae perfecto igual insisto fijate que antes había como 5 esqueletos ahí adentro y ahora no hay ninguno o sea muy bien todo esto está empezando a resultar mejor de incluso lo que esperaba hay algo acá abajo blaze no que mierda son zombies que carajos son los que caen ahí esqueleto no alcanzo a distinguir que capaz que arañas no sé lo que hay ahí pero bueno es algo que me molesta a corto plazo ok explotó otra cosa más ahí acá te digo acá mi objetivo es tapar me olvidé de traer antorcha fuck bien perfecto y acá va a reventar todo pero con una violencia que debería que va a ser muy complicado pero quiero solamente ver oh mierda boludo ok lag y me caigo dale para esto no tengo lag ah mira tengo lag increíble au bueno cualquiera o sea el juego se me está tildando muchísimo esto es la clásica mierda esta de problema que yo tengo de no sé que problema tengo cuánto tengo tengo alocada bastante ram no sé cuál es el problema realmente porque tengo lag en estas zonas debe ser por la potencia desmembrada que tienen los creepers estos potenciados diría viciosín pero bueno ya fue a ver que más tengo tengo esto tengo bloques la de los bloques está buena o sea tengo necesito un combo necesito un buen combo de antorcha vamos a hacer el último run antes de cortar vamos con estas dos cosas y que sea lo que Dios quiera voy a intentar poner ambas cantidades de cosas no soy tan boludo de llevarme un stack y medio y un stack y medio antorcha y ir al muere porque es obvio que me puede pasar como antes que morí apenas subí entonces vamos a tratar de hacerlo de forma inteligente ir de a poquito total tengo la cama ahí realmente no me molesta morir y respawnear au ok eso si me molesta señor la re vos te da cuenta que yo le pego al blaze y soy yo el que sale volando para atrás bueno pero nunca mejor demostrado porque chicos no llegó un stack y medio de cada cosa porque algo precisamente como eso puede pasar o sea yo creo que eso justamente pasó para darme la razón para decirme si mira si vos haces esto te va a pasar esto vos sabés que me voy a llevar ya fue me cago en todo me voy a llevar un pico y voy a hacer mierda a esos spawn de esqueletos tengo un pico acá si listo y dos de comida porque recién corrí salteé y capaz que se empiece a bajar el hambre porque mi tipo es un maldito troglodita así que bueno re bien re bien la verdad está vibrando el celular porque me siguen hablando por whatsapp pero bueno no importa siempre hay que dejar chicos consejo para la vida siempre dejen el trabajo y las responsabilidades de lado si tienen que jugar videojuegos es como así van a progresar en la vida ajá vamos a hacer así perfecto espero que nadie me haya tomado en serio con lo que dije bueno eso está bien tendría que ya empezar la verdad ahora que tengo el pico ya tendría que empezar a romper spawns tendría que empezar a hacer cosas útiles como esto y esto la verdad me da bronca que se me caiga la antorcha y tenía que poner otra pero bueno ya fue mucho un huevo esta es la torre del otro lugar ok ok me dio la mierda no sé si las pociones no le hacen nada a los mobs eso está re mal tendrían que morirse conmigo loco cooperen me voy a spawnear un coso atrás y me voy a cagar muriendo pero me chupo un huevo perfecto bien tendría que hacer lo mismo del otro lado y acá se ven todos los spawns ahí arriba oh shit bien bueno buenísimo 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 parece una bolude lo que estoy haciendo pero no tengo ni idea de lo que ayuda y acá acá es donde la quedo pero siempre pero capaz que si puedo poner una cosa ahí no y ahí au correte correte zombie por favor por favor correte coopera coopera un poquito ahí está listo ya está eso es lo que quería hacer bien ya me quedé sin antorcha clásicamente pero siempre puedo asegurar estos lugarcitos acá me gustaría poner una fucking antorcha esta es una de las partes más feas oh hay arañas de las que envenenan que robo oh la cagué bueno acá mirá no morí que pelotudo acá se ve que explotó un cofre oh shit eso si lo quiero ir antes de cortar el video quiero solucionar ese tema dame piedra dame palos porque había antorcha había de todo ahí así que y yo me hago una pala no es que soy un capo voy a hacer esto vamos a hacer un pico perfecto me voy a llevar un par de antorchas más la verdad soy un croto me voy a llevar otro par de antorchas más o sea otros dos pares yo me entiendo no se preocupen todo lo que lo que cuenta que yo me entienda vamos a poner las teclas como las tengo yo siempre así no me confundo y yo quería pico, espada y bloques obviamente no me voy a llevar esto me voy a llevar un par de estos listo yo con esto me animo a ir a buscar lo que me falta faltaría que me mate este cara de pito dale pegame guacho no te tengo miedo bueno un poquito y bueno ya fue me mando por acá esto tendría que hacerlo más seguro también pero bueno no tenía ganas de ponerme a tapar ahí va ahí va bueno pero bien la verdad creo que me va muchísimo mejor de lo que esperaba en este mapa o sea estoy muriendo cada un segundo lo sé pero pensé que o sea cuando lo vi a primera vez dije acá voy a estar 600 capítulos yo creo que con 590 capítulos me alcanza así que muy positivo la verdad resultó mucho mejor de lo que yo esperaba teléfono clásica ahí vengo muy bien continuamos rápidamente antes de que todo esto se pudra la llamada de recién fue buenísima o sea bueno la verdad no lo bueno si lo voy a contar o sea fue estupidísimo pero en el caso que llamaron y atiendo dice hola farmacia san jorge y digo no he equivocado y me dice no no te llamamos de la farmacia san jorge para explicarte que llegó no sé algo que viene cargado algo que habrán hecho mis padres y yo ni enterado y bueno le acabo de hacer publicidad gratuita a la farmacia san jorge así que todo bien gracias estaba esperando que hagas eso bien y mirá y me llevo un loot que nada que ver que nada que ver porque posta no sé de dónde salió salió toda esa basura pero acá reventaron todos los spawn de creepers y quedé re seguro acá es buenísima o sea genial 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 y obviamente no voy a seguir caminando para cagarla pero tengo un cagazo de estar acá no tengo más bloques vamos a iluminar ahí vamos a iluminar ahí y me voy a la mierda bien la idea es llevarme todo este loot que acabo de juntar que tampoco es tanto son un par de antorcha un par de flecha y una linda espada para qué voy a mentir y un cartel el cartel obviamente es quizá el ítem más importante de acá tengo buenas antorchas pero y arriesgarme a hacer lo que voy a hacer ahora va a ser tan idiota de mi parte sabiendo que tengo un buen ok shit me voy a la mierda me voy a la mierda me voy no dije nada no me interesa arreglar señor blaze si me deja pasar se lo agradezco muere perfecto bueno pero no me pueden negar que he arreglado un montón este lugar a mi a mi criterio no uh jodeme creo que maté un creeper o sea ok eso no es bueno ok que me empiecen a romper el área realmente no me no me emociona no es fácil bajar una escalera mientras defende te defende de esto ahhh maldición pobre y que la quien me manda quien me manda bueno perdí todo esto es re triste la verdad venía re contento con todo lo que había juntado una persona re exitosa en la vida nunca había llegado tan lejos en este juego y me matan a la vuelta y me matan de forma voluntaria porque yo soy el idiota que decidió parar a luchar contra ese gasto ahhh puta vida bueno chicos nada igual siempre hay que ser positivos igual me recontra conformo no perdí nada de mi loot original llené de antorchas esto la verdad bastante bien no está todavía muy habitable pero ya puedo más o menos atinarme a llegar a la próxima fase porque para colmo eso me acabo de dar cuenta o sea todo este lugar enorme imposible solamente la entrada al siguiente lugar donde espero espero que ahí esté la lana si no me corto las bolas si no no sé cómo hacer la próxima intersección de difícil porque esto ya es imposible pero bueno bien de a poquito de a cuenta gotas vamos avanzando en nuestro lugar próximo capítulo calculo que vamos a terminar de asegurar este lugar y ya empezar a pispear un poco lo que es el lugar que sigue intentando asegurarlo con este mismo método quizá incluso me arriesgue y me lleve una cama temporal allá arriba y trate de ponerla por allá en el pasillito no sé no sé cómo carajo voy a hacer voy a improvisar como hago siempre así que chicos hasta acá este capítulo de Miracles de Minecraft así que muchísimas gracias por ver y nos veremos en el próximo video